Bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo, esta vez te contaré cómo cambiar el tamaño de las letras o fuente en mis conversaciones de whatsapp, antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción del vídeo se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema así que quédate y descubre cómo hacerlo, los dispositivos móviles se han convertido en una necesidad para muchos pues en estos almacenan información importante y pueden mantenerse comunicados con otras personas no importa el lugar donde se encuentren, las aplicaciones de mensajería instantánea son muy utilizadas y una de las más populares es whatsapp por esta razón es importante que conozcas la manera de cambiar el tamaño de las letras o fuentes de las conversaciones que tienes a través de esta plataforma así no tendrás que forzar tu vista, los pasos que debes seguir para lograr esta tarea son muy sencillos y podrás ponerlos en práctica tanto en android como en ios, en primer lugar vas a entrar en whatsapp aquí tendrás que dirigirte a la esquina superior derecha de la pantalla y oprimir los tres puntos que ahí aparecen, esta acción hará que aparezca un menú con distintas opciones de las cuales vas a seleccionar la que dice ajustes seguido de ajustes de chat, podrás ver que en esta sección aparece una alternativa que dice tamaño de fuente, mediano, esto en caso de que nunca hayas cambiado la letra, es en este apartado donde debes hacer clic y así aparecerá una ventana emergente en donde podrás elegir el tamaño de letra que desees, puedes escoger entre pequeño, mediano y grande, cada una de estas opciones aparece del tamaño que indica así puedes hacerte una idea de lo que obtendrás al seleccionarla, ahora presiona la que quieras y listo, cuando descargas whatsapp esta trae de forma predeterminada el tamaño de la letra mediano y son muy pocos los usuarios que deciden cambiarlo, pero algunos necesitan colocarla más grande por problemas de visión, así no hacen un gran esfuerzo por ver sus conversaciones, también están aquellas personas que prefieren el tamaño de letra pequeño para tener mayor privacidad, pues así evitan que terceros lean sus mensajes o simplemente piensan que se ve mejor, esta aplicación no solo te permite realizar este tipo de cambios, también podrás personalizar tu chat como mejor te parezca a través del apartado de ajustes de chat, en esta sección encontrarás todas las acciones que puedes realizar, podrás decidir la imagen de fondo de los chats, los archivos que quieres que se descarguen de forma automática y si esta acción se realizará con wifi o rec móvil, y de esta forma concluimos, espero que haya sido de utilidad esta información, si te ha gustado recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en descubre cómo hacerlo, hasta luego